bueno amigos para nuestra escoba vamos a necesitar de estas botellas del tipo desechable preferentemente de color transparente yo tengo una verde porque va a ser la diferencia lo que va a ser la escoba en la parte última de arriba como un adorno en realidad pero puede ser el color que ustedes quieran pero queda más linda de este color así transparente bueno aquí tenemos lo que es la botella desechable todas tienen que ser del mismo tamaño necesitamos que todas las botellas sean del mismo tamaño y vamos a cortar lo que es el fondo de la botella y la parte de la rosca esas dos partes no la vamos a necesitar así que con una tijera un cuchillo una sierra tienen que tener cuidado no cortarse las manos la botella es muy blandita así que no les va a costar mucho cortarlas así que procedemos a cortar el fondo de la botella de esta manera así terminamos de cortar que quede bien parejo y hacemos lo mismo con la parte de la rosca que tampoco le vamos a ocupar así con mucho cuidado esta parte es un poco más dura porque el plástico es más grueso tenete cuidado la cortamos lo más parejo posible de esta manera y nos va a quedar una botella sin fondo y sin rosca estas dos partes no la vamos a utilizar para nada ahora con unas tijeras debemos cortar lo que son los flecos de nuestra escoba con mucho cuidado de no pasarnos y cortarlos más o menos todos del mismo largo y mismo grosor tenemos que hacer esto en toda la botella y en todas las botellas que tengamos mucho cuidado respetando más o menos el mismo grosor para cada fleco y y y y y y y y y les debería quedar más o menos algo parecido a esto ustedes ven si los flecos los hacen más largos no mucho más o más finos o más gruesos eso va a elección de cada uno de ustedes pero tienen que hacerlas todas iguales como pueden ver aquí las tengo todas cortadas más o menos todas tienen que quedar iguales respete el largo de los flecos y su grosor en todas las botellas corte vamos a necesitar una botella más para poder unir todos nuestros flecos y también para poder al final colocarle el palo a la escoba así que vamos a cortar la más o menos de este tamaño y de esta forma luego de haber cortado la botella vamos a colocar la parte de la rosca por dentro de los flecos de todas las otras botellas que cortamos tenemos que hacer un poquito de fuerza para que encastre bien y llegue hasta el tope de esta forma vieron así queda hasta el tope y vamos a hacer lo mismo con todos los flecos colocamos el anterior por dentro del nuevo y así repetimos la maniobra hasta la última botella tiramos para que quede firme y volvemos a repetir con la otra botella por dentro acomodamos los flecos para que no se nos queden por dentro que queden estiraditos de esta forma aseguramos que los flecos queden todos bien estirados hacia afuera y hacemos un poco de fuerza con la botella para que encastre lo más al fondo posible de esta forma repetimos la operación con todas las demás botellas una vez tengamos todas las botellas nos debe quedar algo así luego vamos a usar nuestra botella verde que es dejamos para el final y vamos a sacar solamente la partecita de arriba la rosca y la partecita de arriba vamos a quedarnos con esto que va a ser como la parte de arriba de nuestra escoba para que sea un poquito más bonita y no sea una escoba transparente solamente entonces la vamos a colocar de esta forma y vamos a hacer que encastre hasta el final metemos la mano por dentro para hacer un poco más de fuerza y haciendo un poco de presión llegará hasta el final así luego necesitamos atar todos los flecos para que nuestra escoba no se desarme para esto pueden usar un clavo, algo con punta, algo caliente yo voy a usar este cautín eléctrico porque se hace más fácil para perforar el plástico voy a hacer orificios de un lado y del otro para luego poder atarlo con el alambre que tengo al lado voy a hacer la misma cantidad de agujeros de un lado que del otro luego paso los alambres de un lado hacia el otro con mucho cuidado intentando que no se nos desarme la escoba nos debería quedar más o menos de esta manera ustedes pueden atarla a hacer la cantidad de agujeros que ustedes quieren hacer pero más o menos tiene que quedar así como está hecha esta ¿ven? paso los agujeros de un lado al otro y una vez los tengo todos pasados vamos a proceder a atar nuestra escoba yo pasé dos alambres por un lado y el del medio lo hice a la inversa de los demás o sea lo pasé del otro lado hacia el otro lado una vez los tengamos todos atados deben hacer la presión con algo para poder aplastar nuestra escoba yo voy a usar mi pie de esta forma y con una pinza o alicate procedo a apretar los alambres para que la escoba quede con esta forma plana y no quede redonda voy a repetir la operación en los tres orificios vamos a doblar bien estas puntas y esconderlas en uno de los orificios para que no se nos pinche y no nos raspemos las piernas de esta forma unos golpecitos y queda lista una vez puesto el palo de nuestra escoba tenemos que afirmarlo de alguna forma para esto utilizaremos estos tornillitos pueden ser clavos también y lo vamos a colocar así uno por un lado y el otro tornillito al otro lado nos debería quedar más o menos así por un lado y por el otro ahí quedó súper firme vamos a proceder a cortar los flecos para que queden por lo menos todos parejos esto es la elección de cada uno de ustedes yo porque quiero que mi escoba se vea un poco más bonita cortamos todos los flecos así están duros y aquí le hago una pequeña demostración de como barre como pueden ver estoy barriendo alambre estoy barriendo tapitas de bebida papeles bolsa de la misma etiqueta de las botellas y barre perfectamente bueno al ser una escoba de plástico hace un poco de ruido y vamos a utilizar nuestra bala que hicimos en un video anterior aquí señores soluciones rubitópoles tenemos todo pero todo reciclado y como pueden ver funciona de maravilla ahí les muestro un poco lo que barri algunos alambres unas bolsas algunas tapas de bebida algunos papeles y bueno amigos hemos llegado al final de este video aquí tenemos nuestra escoba reciclada acompañada de también nuestra pala reciclada hacer una muy bonita pareja si te gustó no olvides suscribirte por favor y dale like a este video es muy importante que tú le des like para compartirlo nos vemos en el próximo video como siempre en soluciones rubitópolis y lo más importante no te olvides de comentar es muy importante que tú comentes y me digas que lo que tú quieres ver en los próximos videos de soluciones rubitópolis muchas gracias nos vemos chau 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 chau